Los hechos se produjeron en Palmar Norte de Osa. Un estudiante del Centro Educativo Eduardo Garnier supuestamente fue agredido por tres de sus compañeros de aula. Según la madre del menor afectado, varios vecinos le gritaban que estaban golpeando a su hijo 100 metros antes de llegar a su casa de habitación. Ese día cuando a mí me avisaron de que mi hijo había sido agredido, yo salí corriendo y al mirarlo en el suelo pensé que él estaba convulsionando. Yo me acerqué a él, lo levanto y le miro en el brazo derecho el raspón y él estaba sangrando mucho. Me lo traje para mi casa y hablé con mi mamá y ella me dijo que tenía que llevarlo a la escuela a dar el parte al director. Ingresé a la escuela, hablé con el señor director y él me dio una respuesta negativa. El cual entonces yo me desplazo a Levay de Palmar y la doctora que estaba en turno me lo trasladan a ambulancia hacia el hospital de Ciudad Cortés para que le hagan las placas y exámenes correspondientes por la agresión. El día de hoy lunes me dirijo al patronato a hacer la denuncia formal por la agresión. En cuanto al director del centro educativo dijo que no conoce bien el tema porque los hechos se produjeron fuera de la escuela. Bueno yo exactamente en el momento no les puedo decir qué es lo que pasó, eso sucedió alrededor de las 11 y 15, 11 y 20 del viernes en la mañana. Yo me doy cuenta porque la madre del niño llegó con el niño aquí, ya el niño venía golpeado, lesionado, me vino a las quejas. Pero el hecho sucedió fuera de la institución, entiendo que aquí cerca del cementerio, como a 100, 200 metros del cementerio de aquí sucedió el hecho. El director explicó lo que se ha podido investigar en este tema que es muy lamentable y de ponerle mucha atención en los centros educativos del país. Parece que dos niños de sexto grado iban molestando al niño, a Joseph, y el niño pues él respondió tal vez de una forma, no sé, tal vez muy agresiva, y contestó un apodo también a ellos y los niños lo agredieron. Dice que una niña, compañera de él, más grande que él, y otro niño de cuarto grado lo agredieron. Parece que el niño cayó al suelo, se golpeó los codos, y que en el suelo dice él que un niño lo golpeó, o una niña lo golpeó, no sé cuál de esos. Y aquí sí llegó el niño, evidentemente golpeado, con los codos chollados, y llorando, llegó aquí con la mamá a darme las quejas. Eso sí se dio, yo puedo dar fe de eso, el viernes llegaron aquí como a las 11 y media de la mañana. En esta escuela ya están realizando algunos trabajos con los alumnos para evitar que esto se repita. Una charla fuerte con los niños que tomaron parte en eso, que son de sexto grado, además de eso tenemos un plan para este año de charlas sobre agresión, bullying, etc. Y que otro año pasado también hicimos de esas charlas, este año vamos a implementar los talleres de bullying y agresión. Pero yo concretamente le dije a la señora que la parte, vamos a hacer la parte preventiva, educativa, formativa para los niños que participaron en eso y que eventualmente han participado en otras agresiones o podrían participar en otras cosas. Una situación que pone a pensar a toda la población. La situación que pone a pensar en eso es un plan para los niños que están en las 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 que están en